Hola, buen día para todos y todas. Hoy es un día muy hermoso porque miren que nos habla el Amado Arcángel Sandalfón. El Amado Arcángel Sandalfón es el arcángel de las relaciones y tiene una frecuencia, un rayo verde limón y nos dice, estoy aquí para impulsarte en todas tus relaciones, para que puedas reconocer el Maestro que es cada ser en tu camino para ti y el Maestro que puedes ser tú para cada ser. Trae hoy en este día tu mente consciente todas tus relaciones, cómo se encuentran en armonía, en desarmonía, pero no es para que las juzgues, sino para que reconozcas de pronto en esas que están en desarmonía a qué te estás resistiendo a aprender. Cúbrete con la luz verde limón para que tengas el entendimiento y la claridad de lo que cada Maestro llega en su mente para avanzar, para crecer, para sanar y generar una unidad frente a todas tus relaciones. Un abrazo grande y fraternal, porque tú haces parte de mi relación. Gracias por enseñar. Chao.